hola hola chavales soy ragnos bienvenidos al escuadrón felonier 44 vuestro canal de simulación civil y militar y hoy toca civil no no estoy soñando llevo un montón de vídeos de dcs sí voy a seguir subiendo mucho dcs porque estamos a tope en el escuadrón pero muchos me habíais pedido que no abandonara esta serie del vuelo de charly y no pienso hacerlo así que hoy he decidido mover el culo y continuar donde lo dejé porque no sé se debe que me ha debido gustar mucho jerez estoy aquí desde hace dos meses y medio estacionando mi cesna centurión me encanta la compañía de la gente de aquí me encantan los buenos vinos me encanta en fin el clima no sé de algo tiene que tener el jerez que no me quiero ir de aquí así que pero bueno el caso es que he estado mirando la cuenta bancaria de fs economy y estaba bajando por momentos porque simplemente tener el avión estacionado sin mover ya te van cobrando bastante dinero así que me toca mover el culo porque el poco dinero que había tenido ahorrado esto esto es dinero virtual que quede claro que hubo algunos en los primeros vídeos que pensaba que era dinero de verdad o algo así así que bueno estoy volviendo a resetear todos los fallos porque ya que tengo que pagar como 5000 dólares 2000 un mes y 2000 al siguiente de mantenimientos y demás pues bueno me reseteo todos los fallos y ya de paso pues salimos de cero el caso es que la idea que llevo de ir del tirón hasta valencia no va a poder ser porque no tengo un duro y aquí no hay apenas trabajos así que voy a ir mirando los trabajos disponibles que tengo dos que quieren ir a málaga que está prácticamente al lado así que lo que haré será acoger a estas dos personas y en el vuelo de hoy iremos en un vuelo vfr en iva o hasta málaga para ganar unos 2000 dólares aproximadamente no es mucho pero luego ya con ese dinerito ya un poquito más fuerte en málaga hay más trabajos y de ahí iremos a valencia oa palma de mallorca en nuestra ruta hacia el norte ya sabéis que la idea de todo esto al final es ir hasta noruega de noruega a atravesar hasta bueno groenlandia atravesar el atlántico y bajar por canadá hasta eeuu donde será el final del viaje supuestamente o si no a lo mejor continuo más hacia el sur y me quedo pues en argentina o por ahí la verdad es que no lo sé muy bien pues he hecho ya los pre-flight checks vamos a conectar a la página de fs economy porque joder hay que ver la sablada que me han metido de dejar estos días el avión en tierra se ha tenido que pagar una pasta de los casi 20 mil dólares que tenía pues se me ha ido un montón de dinero en reparaciones y en simplemente estar pagando el estacionamiento aquí en este maravilloso lugar que casi me quedo vivir pero me tengo que mover porque si no me arruino así que he cogido he decidido coger estos dos pasajeros que van con destino a málaga que está aquí al lado y vamos a aprovechar para hacer un vuelo vfr visual hasta málaga y una vez en málaga estoy seguro que habrá trabajos más más rentables económicamente que vayamos ya rumbo norte entonces bueno la idea es coger estos dos pasajeros así que para eso ya ya los tenemos aquí iniciados en el vuelo en nuestro hostia está estoy lleno de pájaros no se están poniendo aquí todos los pájaros bueno es igual entre que despegamos y despegamos ya se habrán ido te pueden joder el avión perfectamente los pajaritos bueno pues tenemos el 41 por ciento de combustible a bordo así que no vamos a comprar más combustible no hace falta está prácticamente al lado málaga en la visual la visibilidad es más o menos justita para un vuelo vfr pero no debería de haber ningún problema y vamos a hacer el vuelo en iva así que bueno aquí tenemos la termina la la pantallita de fs economy vamos a dejarla aquí y desde el plugin de fs economy lo veamos los pajaritos adiós y comenzamos vuelo bien ya tenemos a los dos pasajeros cargados 36 unidades de fuel y dos que pasajeros cargados de acuerdo pues conectados a iva o pasajeros cargados así que lo que vamos a hacer va a ser iniciar el motor para que vaya calentando un poquito así que si ponemos aquí el briefing bueno esto lo vamos a quitar primero el saiba y disay bol no estoy aquí no hay papá aquí y en el ni board vamos hemos hecho pre-flight inspección complete de desiguales vale breaks call flaps open vamos a abrir los call flaps abiertos breaks test and set aviones apagados landing gear abajo master switch on vamos a darle a nav vamos a darle a pico y que cheque el fue el valve al que esté más vacío los dos están igual siguiente página vale aquí viene ya cuando tenemos que hacerlo bien mezcla rica propeller high rpm throttle full forward vamos a cerrar esto ahora si no recuerdo mal lo que tenemos que hacer es darle al fuel pump al normal hasta que la aguja de combustible llegue a 6 y paramos vale suficiente ahora lo que vamos a hacer va a ser soltar la presión del manifold poner solo un poquito primero magneto segundo magneto los dos y soltamos ahora mezcla poco a poco vamos a bajar un poco las rpm también y cerramos la puerta joder que diferencia vale activamos generador vale tenemos beacon tenemos nav taxi todavía no pitot hit todavía no y ahora bueno nos aseguramos nos aseguramos de que no hay nadie con conectado aquí en el ivao así que nos vamos aquí a iva web hay si no hay nadie todavía no hay nadie ni en málaga ni en jerez donde estamos nosotros ahora todavía no salimos aquí porque no hemos despegado vale vale vamos a controlar que transponder lo tenemos bien que no se haya quedado ningún otro vuelo que es posible también que se haya quedado como esto se guarda todo y me estoy temiendo que el transponderá vale bueno las aviónicas están apagadas así que vámonos aquí abajo activamos aviónicas apagamos pues esto estaba encendido hay que tener mucho cuidado ponemos aquí vfr 1200 pero creo que en españa en ivao es 7000 así que vamos a poner 7000 si no me equivoco eh transponderos 7000 lo ponemos en standby y ya está vamos a poner nuestro nuestra ruta flight plan lo tenemos aquí este flight plan lo vamos a eliminar flight plan borrado vamos a ver aquí poner navegación simplemente vamos a dejarnos aquí los aeropuertos que tenemos vas a ver que tenemos que ir hacia málaga que está aquí pero no iremos directo sino que lo que haremos es a seguir la costa bueno y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirnos las cartas de málaga jerez perdón tenemos aquí las cartas de jerez y tendremos que salir hacia eco hacia eco efectivamente así que si abrimos aquí vamos a bajar las salidas las aeronaves ascenderán en tramo viento en cara hasta alcanzar mil pies y posteriormente mirarán directamente hacia eco o whisky en ascenso a dos mil pies vale entonces tenemos que ir hacia eco bueno pues vamos recto en el rumbo de la pista hasta mil pies y luego miraremos hasta eco que está sobre gédula hasta llegar hasta llegar a dos mil pies y luego resume on navigation resume on navigation así que eso es lo que vamos a hacer vamos a controlar otra vez el tiempo que tenemos aquí porque no tenemos ni torre ni tenemos nada entonces tenemos que asegurarnos nosotros diez mil veces tenemos viento 2, 3, 0 a 9 nudos vamos a ver si coincide aquí con esto viento 2, 1, 0 a 9 nudos no exactamente eh no exactamente es que Xenvairo coge las historias de otro lado pero bueno el viento 2, 3, 0 es el que dice Ibao así que el viento viene de aquí eso sí exactamente viene de aquí así que nosotros vamos a tener que salir desde esta cabecera de aquí muy bien pues ya sabiendo que la pista activa es la pista 2, 0 de Jerez lo que vamos a hacer va a ser avisar al resto del mundo universal que salimos así que con Charlie number Limba Víctor que ya saldrá cuando hablemos General Aviation Parking vamos a empezar nuestro taxi a la pista 2, 0 que si no me equivoco tendremos que salir por aquí y la primera taxiway a la izquierda para tontos este es muy fácil a ver si no la liamos esta vez vamos a conectar el tracker comprobamos que está todo bien iniciamos taxi así que activamos luces de taxi por aquí todo correcto y muy suavemente y muy suavemente y muy suavemente Bueno, aproximándonos al cabecera de la pista, me ha llegado un mensajito antes de alguien que está hablando por Uniform, que va a aterrizar aquí en Jerez, pero creo que está todavía muy lejos, así que cuando estemos en el punto de espera de la pista, nos aseguraremos de que está lejos todavía, muy muy lejos. Y entonces procederemos a despegar. Vale, y aquí vamos a dejarnos en el punto de espera de la pista 2-0. ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está, freno de parking, punto de espera de la pista. Vale, vamos a comprobar un momento en el X-I-BAP. Bueno, en el I-Baway-Buy. a ver, geret de la frontera este va, pero bueno, está lejísimos todavía, así que me da tiempo de salir vamos a poner el transpondedor, vamos a hablar por exivap saliendo ya, nos dejamos de hostias joder, la mierda esta siempre la pongo vale, propeler a tope, mezcla a tope cogemos el eje de la pista activaremos las luces anti colisión y también las luces de despegue, las secundarias y vamos a ir subiendo potencia salimos sin flaps, de sobras tiramos solamente la palanca en el aire, continuamos rumbo de pista hasta llegar a mil pies tren dentro vamos a subir un poquito más de alegría mirando izquierda para punto whisky de acuerdo, ya estamos a 2300, vamos a subir un poquito más, que nos vamos a mantener más o menos por aquí ya con el autopilot el punto eco, donde nos dirigimos, está justo en frente de arcos de la frontera así que lo deberíamos de tener por aquí delante un pueblo que se llama arcos de la frontera a ver a ver si vemos arcos de la frontera debería estar por aquí aunque como no tenemos por aquí Spain o HD pues es un pelín más complicado probamos aquí este pueblecito de aquí este pueblecito de aquí es arcos de la frontera tenemos que estar nosotros yendo más o menos por aquí y una vez estemos en esa zona estamos libres un poquito más hacia el este ahora está justo al este está justo al este tenemos la pista justo detrás y está justo en dirección transversal o sea que tendríamos que estar ya por aquí arcos de la frontera además tiene un laguito que debe ser este de aquí sí, justo aquí aquí está arcos de la frontera perfecto y una vez que ya estemos en arcos de la frontera lo que vamos a hacer va a ser en vez de ir directos hacia Málaga viraremos justo hacia el sur y seguiremos la costa hasta llegar a Málaga pues aquí está arcos de la frontera y además por aquí no me gusta la visibilidad ni las montañas así que hay que evitar todo eso bien, estamos en el punto exacto así que ahora ya sí que vamos a virar hacia la derecha rumbo sur hasta llegar a la costa siempre por debajo de las nubes hay que bajar un poquito hay que evitar meterse dentro de la capa de nubes pero es que va subiendo y bajando a ver ahí está bien, por aquí ya tenemos vía libre hasta el mar así que vamos a controlar un poquito cuál va a ser nuestra entrada de VFR a Málaga hemos comprobado ahora que el viento en Málaga es de unos 7.0 a 9 nudos o sea que el viento viene desde aquí más o menos así que nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a Punto Whisky que está en Punta Calaburra desde ahí procederemos a Punto Whisky 1 sobre Torre Molinos desde Torre Molinos veremos si se conecta alguna TC a esa torre a ver, espera, espera calma, calma, vamos a bajar un momento aquí estamos subiendo demasiado baja un poquito ahí, no te emociones vale, por ahí ya está el mar una vez ya pasemos de esa zona ya está la cosa un poco más tranquila, vale nos estabilizamos por aquí y vale, ¿qué estaba diciendo? vale, sí Punto Whisky punto Calaburra desde ahí a Punto Whisky 1 sobre Torre Molinos desde ahí veremos si se conecta alguna TC si no lo hace procederemos justo hasta el medio de la pista y ahí diremos teclaremos en Exile Up que vamos a hacer un tráfico viento en cola derecha así que iremos aquí para base final y entraremos en la pista 13 cabecera 13 que es la cabecera esta de aquí de la pista más abajo que es la que está más cerca del parking de General Aviation esa es la teoría de acuerdo ya vemos hueco ahí hay mar así que vamos a virar rumbo 1-5-0 aquí tenemos Málaga aunque en teoría podríamos llegar sin ningún tipo de instrumento estamos volando visual y por este huequito ya pasaremos al mar y ahí ya no tengo ningún problema con esta mierda de visibilidad de pensar que me voy a chocar con algo la verdad es que no podía esperar mucho más hacer este vuelo porque es que me estaba quedando sin dinero así que por lo menos ahora en Málaga ganaremos estos casi 2.000 dólares de dinero virtual de FS Economy y ahí seguro que tengo muchos trabajos por lo menos para cargar a 3 personas o 4 hasta ver si llegamos a Valencia o a Palma de Mallorca o algún sitio así y bueno ya tendremos algo más de dinerito para seguir rumbo norte hacia Francia muy bien y ahora ya simplemente tenemos que seguir la costa mucho cuidado que esto de aquí ya es África no queremos ir a África queremos continuar un rumbo y dejaremos el mar a nuestra derecha vamos a pasar justo al lado del Peñón de Cijero del Altar y no quiero sobrevolar esa zona porque porque no, porque es territorio inglés puede haber algún lío así que esa zona la rodearemos un poco debe estar por aquí el Peñón pero lo veremos de cerca y que demonios, tampoco veo una gran restricción aérea en esa zona con que no nos acerquemos mucho debería ser suficiente mira, ahí está ese es el Peñón de Cijero del Altar de acuerdo, pues el Peñón lo dejaremos a nuestra derecha y nosotros lo pasaremos por aquí pasaremos por encima de Algeciras por encima de la casa de un amigo mío bueno, esto de abajo se supone que es Algeciras o que son casitas así pero bueno oye, tiene su aquel ha mejorado bastante el Autogen de X-Plane 11 con el Autogen de Fault de X-Plane 10 también hay que decirlo luego tienes otras cosas como varios plugins gratis que te pueden poner casitas bastante parecido a la realidad pero tiene un impacto bastante severo en el rendimiento así que bueno, en principio no... a mi me gusta tal cual está mira, fijaos aquí está se ve perfectamente el aeropuerto de Gibraltar que cabronada es aterrizar aquí eh como te equivoques a tomar por culo jajaja hombre, gas ya al aire, ¿no? pero... pero bueno, es cortito eh y no tiene ILS tampoco eh si no me equivoco no tiene ILS ni nada así que tienes que hacerlo a pelo lo hice yo hace mucho tiempo en el primer vuelo de X-Plane que tengo en este canal hace como 4 años o 3 fue una mierda de vuelo eh pero joder, tiene un montón de visitas a mi eso me jode a veces, ¿no? que a veces te curras más unos vuelos y no tienen tantas visitas y los vuelos que haces cuando tenías menos experiencia en X-Plane como el del Airbus X350 y... bueno, no sé tengo varios vídeos con muchas visitas el del Airbus este tiene 50.000 visitas o así y joder, es una mierda de vídeo pero bueno, ¿qué se le va a hacer? esto se ve bastante mejor eh y de noche es una pasada de noche es cuando X-Plane brilla en todo su esplendor bueno, pues ahí se ve el peñón y sus barquitos y tal aquí hay otro barquito de la puta armada inglesa aquí ahora es cuando tendríamos que tener un biggen y hundirles estos barcos a tomar por culo lo haremos en DCS jajaja pero me gustaría poder usar DCS en estos mapas, ¿no? en fin soñar es gratis algún día llegará bueno, continuamos rumbo hacia nuestro destino siguiendo la costa así que vamos a dejarlo mirar un poquito más rumbo 035 para no dejar la costa justo debajo ahora aquí veo una gran montaña pero vamos, aquí debe de estar Soto Grande si no me equivoco muy bien, pues ahora ya sí que supuestamente estamos sobre Marbella con mucha imaginación esto sería Marbella si lo hacemos aquí esto sería como se llama Puerto Banús, ¿no? y todas esas mierdas llenos de yates y de millonarios esto se puede descargar también si tiene SISP en UHD se vería mucho mejor todos los escenarios y los edificios y demás pero claro cada casilla pesa como 4 o 5 gigas y es una locura al final se usa poco esto sigue siendo Marbella todo esto seguiría a ver si estas cositas que hacen así plak plak en realidad son puertos lo que pasa es que aquí lo ha pintado como si fueran como si fuera tierra bueno, ya estamos a punto de llegar a Fuengirola sigue sin haber ningún ATC conectado vamos a comprobar nada se ha conectado uno aquí más adelante por Benidorm Alicante tenemos uno de área luego tenemos la Proche de Valencia Alicante de Sevilla se ha conectado pero aquí lo que viene siendo Málaga no hay nadie veis, comprobamos mira veis aquí estamos Marbella toda esta zona es Marbella estos son para nosotros y Fuengirola esta es la zona de donde tendríamos que reportar donde se supone que sería el punto el punto Whisky vamos a seguir virando rumbo este joder, esto lo odio el puto zoom lo tendrían que quitar porque yo estoy accionando la ruleta del ratón para girar y de repente se te mueve el tracker y ya te hace zoom la cámara y son tonterías pero tocan bastante los cojones bueno, he calado el altímetro otra vez a 3.015 según la última actualización del Metar de Málaga y ya está ya simplemente tenemos que esperar a llegar a Fuengirola volver a comprobar volver a hacer un chequeo de todo y proceder a entrar al tráfico viento en cola derecha para la pista 13 derecha de acuerdo Fuengirola sería si no me equivoco esta parte de aquí así que vamos a ir mirando ya hacia Fuengirola vamos a ir teniendo ya preparado en el ExciteBub las cosas para que luego no nos pille por sorpresa porque igual habrá que hacerlo manual así que diremos Echo Charlie November Lima Victor Entering Pattern Entering Pattern In Lima Echo Mike Golf Entering... Epa Sería Entering Right Tail Wind Epa ahí que me voy Epa ahí que me voy Tile Wind Padel To Land On Runway Una Thread In Y no le damos eh Simplemente lo dejamos preparado Todavía no estamos en Fuengirola que Fuengirola tiene que ser eso de ahí así que ahora ya viramos a la izquierda rumbo 050 y esto sí que es Fuengirola así que esto es Punto Whisky y luego procederemos hasta Torremolinos Comprobamos Comprobamos no hay ningún ATC conectado esto soy yo aquí hay otro tío pero este 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 se va a no sé dónde pero bueno nosotros vamos a Málaga no veo al tráfico que supuestamente hay por ahí pero bueno es lo de menos vale ahora que lo pienso esto hay un par de cosas que podría haber puesto mejor aquí tendría que haber puesto antes que esto que estamos sobre el punto cuando lleguemos sobre el punto Point Whisky 1 voy a ponerlo aquí aunque da igual porque bueno la gente lo entendrá ahí está y este el punto es en Torremolinos que es justo aquí vamos a ir bajando aquí girando aquí está Torremolinos la gente está utilizando la pista 13 pero bueno para eso está el tráfico ¿no? si no lo veo claro pues no haré más espacio en el tráfico y ya está además lo que hay que hacer es incorporarse al tráfico rodeando estas montañas si vemos estas montañas aquí lo que hay que hacer es rodear las montañas aquí y de aquí incorporarse al tráfico desde la mitad de la pista más o menos que es lo que vamos a hacer rodear aquí las montañas todavía no estamos en Torremolinos Torremolinos está aquí vamos a ir bajando ya a dos mil pies cuando iniciemos el tráfico tenemos que estar a mil pies justo cuando estemos dentro ya del tráfico vamos a bajar un poquito la velocidad y ahí está Málaga vamos a decirlo ya ya estamos en el punto vamos a ir virando aquí ya pronto coger el piloto automático aquí tenemos el aeropuerto de Málaga así que vamos virando, 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 virando más, 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 más todavía vamos a estabilizarnos más o menos en esta altura vamos a estabilizarnos más o menos en esta altura vamos a ir ya preparando esto sin darle con mucho cuidado no meternos en el aeródromo ambos rumbo 3-1 que es el rumbo de la pista así que así no nos meteremos en la vida vale igual me he pasado de haciendo el tráfico ahí no, no, está bien, está bien la pista ahí vale voy a poner el manual ya y un pulver-flaps estoy bastante alto El tráfico tendré que haber hecho a mil Sube la pista, estoy un pelín alto, pero bueno Vamos a dejarnos de aquí preparado esto Es una puta mierda tenerlo que hacer así Si lo pudieras hacer con voz Sería mil veces mejor Pero bueno A ver, la pista está ahí, así que vamos a ir virando ya Vamos a decirlo porque hay un tío haciendo taxi Ahí tenemos propeller Me he ido bastante, pero bueno Me quería asegurar Sí, ahí está Tenemos flap full Cuando estemos totalmente alineados bajaremos el tren No antes Hay un tío haciendo taxi Como se me meta me voy a cagar en todo Porque mira que ha avisado Ahí está Vale, vale, se está esperando Muy bien, buen chico, buen chico Ahora ya sí, bajamos tren Tenemos luces Tenemos tren abajo y chequeado Tenemos flaps Correctos Estamos bien en el Glidescope Luces papi Dos blancas, dos rojas Hostia, que lucernarios tiene ese del fondo Eso lo tengo que cambiar Había un plugin Que lo tenía en el X-Plane 10 Y aquí ya no lo tengo Para atenuar un poco esas pedazos Luces brutales Que tienen los tráficos humanos aquí en Ibao Fijaos que burrada Yo me había confundido Pensaba que había un tío aquí Y no hay nadie Es este tío Es este Este que va con el árbol de navidad Ya me buscaré donde está Porque se atenúan Y quedan mucho más bonitas La verdad Quedan Quedan preciosas Bueno Ya casi estamos Es un coñazo Lo tener que escribirlo con el Unicom Pero no hay más remedio Cuando lo haces hablado La verdad es que es todo mucho más fluido Y no tienes Sobre todo si estás haciendo VFR Que joder Al fin y al cabo Tienes que estar con las manos En los instrumentos Y no puedes estar escribiendo Bien Últimos metros Vamos a hacer un poquito de Flotar un poquito sobre la pista Touchdown Se nos ha ido un poquito No sé por qué Pero bueno Salimos por la primera Aquí está bien Muy bien Pues al parecer Estamos ya correctamente estacionados Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser desconectarnos de Ibao No hay que estar conectados Más tiempo de lo necesario Ahora lo que vamos a hacer Va a ser ya Apagar nuestros motores Así que en principio Creo que deberíamos apagarlos Jamás de los magnetos Si no Cortando la La mezcla Así que vamos a ir empobreciendo Cada vez la mezcla Ahí está Propeller fuera Vamos a quitar Las aviónicas Tendría que haber quizás Apagado las aviónicas Antes de apagar el motor Seguramente sí En este avión me lo dicen All flaps Los dejamos open Para después Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Desactivar magnetos Batería Y ya Puertas abiertas Y vamos a irnos a X economy Open X economy Y finish flight Vale Total flight 1.23 Y por lo menos Me han pagado Así que Bien De momento Todo bien No ha sido tan Tan chunga la cosa Ha sido bastante divertido Volar con poca visibilidad Pero Es porque tengo las cartas De UFR De España Si esto me pasa En el extranjero Y no tengo las cartas UFR Tendré que hacer un vuelo Instrumental Totalmente UFR Como si fuera un 747 Porque no queda más tutía Pero bueno Hay que reconocer que volar así Es mucho más divertido Y si abrimos ya La web de FSEconomy Vemos aquí que Tenemos el último vuelo De Jerez a Málaga Con la Centurion 1.23 Y nos han pagado 1.431 dólares Virtuales Vale No os vayáis a pensar Fijaos que el último vuelo Era de a tomar por culo del tiempo Del 1 del 15 Y de haber estado Dos meses prácticamente Bueno De haber estado dos meses parado Me han cobrado un montón de pastas Y vamos Los payment logs Vamos a ver aquí Todo el dinero que he tenido que pagar De mantenimientos Y sobre todo De ownership fee Vale De dejar el avión ahí Simplemente por tenerlo Estos son unas tasas Que te cobran Pues simulando Pues eso Aparte de impuestos Pues que tienes el avión aparcado En un sitio Así que cuanto más grande el avión Más caro Por eso paso a comprarme Nada más que más grande Que no sea Una avioneta de aviación general Como esta Cessna Y bueno Aquí ya simplemente por aterrizar Me han cobrado 39.75 por cada pasajero Son las tasas Que te cobra el aeropuerto Por aterrizaje En este caso Pues eso Te cobra un porcentaje De cada pasajero Que lleves Encima Son pequeños Mordidas Que te van cobrando Pero bueno Así que ahora vamos a irnos al banking Y vamos a meterlo todo En el banco Set cash to zero Así que aquí Ya dejamos 15.000 dólares Virtuales en el banco Que si los dejas en el banco Te dan rentabilidad Es una mierda Lo que he ganado Con este vuelo Pero bueno La idea es que ya Una vez aquí Si vemos en el aeropuerto De Málaga Vemos que ya hay Muchos más trabajos Y si vemos La dirección general Hacia donde vamos Que queremos ir nosotros Hacia el norte Pues podemos llevar A un montón de gente Por ejemplo A cuatro vientos A Madrid Uno, dos, tres, cuatro Cuatro tíos A cuatro vientos Y nos podemos sacar Mira Bastante Bueno Aquí tres pasajeros 2.136 Y luego de cuatro vientos En Madrid Ya pues podemos Seguir yendo norte Pero bueno Hay alguna otra cosa más Que me pueda interesar No lo voy a hacer hoy Lo haré el siguiente día Que no voy a tardar Dos meses en grabarlo Porque es que si no Me voy a arruinar Y bueno Pero mira Por ejemplo Aquí de tres Este de aquí A Torrejón 2.240 Y mira Este Este para Marises No es para mí Es un grupo para Este es para Granada Mira Este a Palma Hay dos a Palma Pero no es suficiente Simplemente con dos Ganaría más dinero Yendo hacia otro lado Y aquí Hacia Marruecos Nadie es yendo hacia el sur Pero bueno Nos interesa ir En esa dirección Más o menos Muy bien chavales Y con esto Yo creo que va a terminar El tercer capítulo Del vuelo de Charlie El vuelo horizontal De Charlie Porque hemos ido Hacia el este Pero es que joder No había ni un puto trabajo En Jerez Está la cosita muy mal Del paro por allí Así que aquí Espero que en Málaga Ya veo que hay más trabajos Podamos ir por fin Hacia el norte Ganando algo de dinero Para no arruinarnos También tengo que decir Que si tenéis FS Economy Y tenéis algunas monedillas Dárselas al tío Ragnos También Para que no pase Tanta necesidad Por favor Siempre aclaro Dinero virtual No es dinero de verdad Que algún suscriptor Ya se confundió En los primeros vídeos Este dinero no vale nada Es un dinero virtual Para pasárnoslo bien Pero joder Que me quitan el avión Así que bueno Así me moveré el culo Y tendré que hacer más vídeos De civil Más a menudo En fin Sin más Se despide Ragnos Nos vemos en los siguientes vídeos Que no sé de qué serán Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!